¡Mis chicas hermosas de Velvet Ballet! ¡Mira nada más qué preciosas chicas guapísimas! ¡Mira nada más con qué, con qué... A ver, mija, de una vuelta... Llegan el día de hoy, llegan con una imagen de color rojo con negro, combinación rojo con negro. Ustedes pueden ver ahí todo lo que se pueden llevar ustedes si las contratan a Velvet Ballet. Ahí están, guapas la vuelta, vuelta, por favor. A mí me gustaría que de una por una, de una por una, primero de izquierda a derecha, mi reina, por favor, tu vueltecita. La vueltecita, mira nada más, ahí está para que se... Esto es lo que pueden ustedes tener en su fiesta, en su posada, estas chicas con mucho talento, que van a estar en su posada si ustedes las contratan. A ver, mija, desee una vueltica. Ahí está, miren, eso es todo. A ver, mira quién llegó. Ay, y pues la vuelta mía. A ver. Gracias. Les eché porras yo a ustedes y a ustedes. Tú sí, mi amor, pero un besito, mi reina. Ustedes, si las demás me reventaron, las demás me reventaron. Ahora sí que me hace falta Karina, que es la única que me echaba porras, pero bueno. Está enojada conmigo. Sí, o sea, dice.